Prefiero algo corto y fugaz que algo largo y austero Prefiero pecar de gastar que de ahorrar en te no quieros Prefiero quemarme jugando a matar Prefiero decirte que nada va mal Y que para el próximo enero todo dará igual Prefiero romperte la vida un poquito más Que pensar que tú ya me olvidas y yo no te he podido olvidar Prefiero que pienses que soy fuga cierta A que no me pienses ni más de la cuenta Que mi trastorno bipolar es mejor que estar cuerda Que me odias por odiarme Y yo te quiero por visión Por consumirnos de manera irresponsable Y prefiero cerveza en botella y pájaro en mano Prefiero contar las estrellas que esperar la luna que aún no me has bajado Prefiero perdón que permiso Mimar a tu piso en calle de serrano Prefiero guardarme las cartas que aún no he jugado Y prefiero que esta primavera no traiga fracasos Y te alejes de mi cabeza Te busques un piso mejor amueblado Luchado de menos e incluso más tiempo Del que hemos estado Pero era tan fácil llorarte a todo pasado Que me odias por odiarme Y yo te quiero por visión Por consumirnos de manera irresponsable Que te odio por odiarte Te estoy dejando ese vicio Te estoy tratando de desintoxicarme De tu manera de cuidarme De tu manera de tocarme De tu manera de evitarme Y Dios de olvidarte de todo De tu manera de cuidarme De tu manera de tocarme De tu manera de evitarme Y Dios de olvidarte de todo Y olvidarte de todo De todo De todo Que yo te quiero por visión Que yo te quiero por visión Estoy tratando de desintoxicarme Y olvidarme de todo